Rafael Paz Rafael Paz finalmente a pesar de haber sido proclamado por Félix Bautista no será el candidato a síndico por la fuerza del pueblo sale Franklin Rodríguez y hace un amague finalmente dice que él está dispuesto a sacrificarse en pos de la alianza así que declina y se le hallan el camino entonces hay que decirlo a Domingo Contreras con este tema para ser alcalde vía una alianza que era todo el tiempo lo que él en verdad quería pero Rafael Paz de repente da la impresión de que no goza del aprecio de Leónel Fernández no es así, hay un detalle que la gente tiene que comprender cuando usted se va para otro partido en el momento inmediato al punto de su partida usted se convierte en una veleta sin rumbo de ese partido ese partido sabe que puede hacer con usted lo que quiera en ese momento porque no es verdad que usted va a coger de loco viejo a renunciar también de ese partido para irse a otro o para volver al partido del que salió o sea todo el que se va para otro partido es en los primeros meses es eso es un zambá como quien dice aunque le prometan de boca pero no le cumplen entonces eso que acaba de pasar con Rafael Paz en la fuerza del pueblo le hubiera pasado en cualquier otro partido el hecho de que usted renunció bueno, así, allá andan pero al final no te cumplen y entre otras cosas no te cumplen y menos aún cuando se da lo que dijo Mario bueno, si fulano se fue ganando en la estructura del partido de la oposición ese señor no va a traer nada para acá ese señor no va a traer gente ahí es que le dan, le dan porque es que este asunto de mudarse de un partido a otro es también un asunto de si siquiera esta falsa bandera porque al final del día el que te recibe lo que en verdad quiere es que quede la narrativa de que fulano se fue es como que, ok tenemos un acuerdo pero yo te pago adelante y que es lo que yo pago adelante cuando me voy bueno, la noticia de que fulano también se fue con eso el que recibe ya cobró ya cobró ya cobró ahora bien no, porque es que es más estratégicamente es más interesante el daño que tú causas de donde te vas que el bien que tú causas hacia donde llegas hacia donde llegas, exacto y es la estrategia queda más mal de donde te vas si tú eres una herramienta beneficiosa porque hiciste daño o sea, ya no le interesa posicionarte en tu casa yo me pregunto algo un hombre que estaba en un partido que prácticamente llegó los otros días su tío su tío ahora es secretario general pero su tío siempre tuvo power su tío fue senador hablo de Rafael Paz hablo de Rafael Paz un tipo que logró la candidatura senador por encima de mucha gente vamos a decir que se la ganó ok y se la ganó como tú quieras que llegó al comité político ¿verdad? también logró el comité político coño y se va a hacer escudero ¿eh? a otro partido a ese partido donde tú sabes que solamente son dos figuras las que reinan ahí bueno, tres yo ni Simba tres, tres porque Feri Bautista es el que operativamente Simba y Mufasa ya entonces yo digo qué qué o sea qué error de cálculo tuvo este hombre porque que estaba pintado lo que le iba a pasar estaba pintadísimo yo quiero que alguien me explique qué fue lo que pensó Rafael Paz no, mami que alguien nos explique qué fue lo que Leonel le dijo yo le tengo otra pregunta qué fue lo que Leonel le prometió si a él le dieron todo eso en el PLD y se fue ¿qué le puede ofrecer la fuerza al pueblo para que él no se vaya? no, nada no, nada es que nada tienen no tienen estructura siquiera partidaria necesitan al PLD para poder lograr cosas no, pero analízalo o sea qué tú puedes hacer como partido para asegurarte de que él se quede contigo realmente y que no se te vaya y te haga el mismo daño que le hizo al otro porque y eso tiene que analizar el propio Rafael Paz yo digo yo pienso no, nada porque si se fue del otro o sea tú llegas a un partido con tus luces obviamente Rafael Paz es un tipo inteligente con un buen perfil y todo llegas a un partido te dan la oportunidad tú demuestras tener ciertas habilidades logras en tiempo récord lo que muchos otros dirigentes están buscando dentro de un partido y escala viene entra con decreto al gobierno del partido después entra a la militancia y una vez alcanzas el caño de la máxima dirección de ese partido comité central luego la máxima dirección ejecutiva comité político eres candidato de la plaza más importante del país de un partido político fíjate antes que Rafael Paz quien fue el candidato y senador del PLD Renaldo Párez Pérez miembro del comité político de lo de verdad secretario general del PLD y quien lo reemplaza eres tú y aún así tú dices que ese partido no te da la oportunidad y te vas el que te recibe obviamente te va a recibir con los brazos abiertos no por lo que tú le sumas o lo que tú le significas al partido es por el daño que tú le haces al contrario que él le tiene claro y el enemigo de mi enemigo es mi amigo entonces cuando te reciben ¿qué tú piensas que va a pasar esa dirigencia de ti? o es la misma persona que está recibiendo o sea allá a él le dieron esto esto tuvo esto alcanzó esto y esto y se fue y le hizo el daño yo lo recibo porque jodió aquello ahora si le doy eso mismo aquí mañana mañana para conseguir esto más que yo no lo tiene aquí se me va a ir y me lo va a hacer tengo ese temor como la única forma que yo la única forma que yo tengo para evitar eso ¿cuál es? no darle no darle ese power mira señores Rafael Paz en los últimos días ha sido bastante vigilado por la dirigencia de la fuerza del pueblo porque recuerden ah bueno eso no lo no lo habíamos hablado aquí pero si la información que habíamos estado leyendo sobre un rumor que había que Rafael Paz cuando dijo hace dos tres semanas un mes de que se iba a replantear el asunto de la candidatura a a Santo Domingo y que iba a entrar en un proceso de reflexión en un proceso de reflexión a ver que decisión iba a tomar si iba o no iba en ese intervalo de tiempo no no escúchame a decidir si se iba a retirar porque le había dicho que iba perdón bueno si se iba a retirar no hubo unos rumores donde ese tiempo de silencio lo estaba aprovechando repito que son rumores que ese tiempo de silencio lo estaba aprovechando Rafael Paz para transarse con Domingo Contreras sin la autorización de Leonel Fernández conversaciones directas entre Domingo Contreras y Rafael Paz lo que hizo que Leonel Fernández mandara a su muchacho demandado quien es su muchacho demandado no sé Franky Rodríguez creo que es respetuoso no es un muchacho demandado Franky Rodríguez y lo demostró cuando estaba interpelando él con su figura de del primer perteneciente al primer estado el primer poder del estado como diputado senador perdón como senador interpelando a un ministro y que puso Franklin Rodríguez un video de Leonel Fernández un video de Leonel Fernández para interpelar al al ministro diciendo mire lo que dijo Leonel Fernández no que si uno entrevista porque no hay interpelación el senado no puede interpelar bien pero poner un video del Leonel Fernández para tomar la idea mire lo que dijo el líder Leonel Fernández que usted tiene que responder de eso oye eso no es un muchacho demandado por Dios muchacho demandado entonces Leonel Fernández agarra y le dice Franklin oye Franklin Rafael Paz tú sabes está como negociando con Domingo Contreras di que tú te vas a lanzar al alcalde para que cojan para que vean ahí y viene Franklin Rodríguez y dice señores yo voy para alcalde dice coño pero y que paso y la alianza y la vaina entonces al otro día de eso viene Rafael Paz y dice no señores ya yo no voy ya por bien de mi partido yo me sacrifico yo no voy yo no voy y al otro día viene Franklin Rodríguez y dice tampoco yo tampoco yo estoy dispuesto en aras de la alianza a sacrificarme también coño que fuerte no lo que se ve no yo lo que veo es una estrategia de presión para la fuerza del pueblo que se han sacrificado mira se sacrificaron tanta gente mira como se sacrifica Franklin como se sacrifica Rafael Paz ahora yo lo veo a Franklin excusame no como hemos dicho mandado de Leonel sino como un bajadero de él de Franklin porque él tiene el predicamento de explicar tiene tiempo en eso y ahora mucho más la presión de explicar de por qué él no está aspirando a senador por San Cristóbal si él es el actual senador de un partido de oposición mayoritario que se supone que quiere que su partido obtenga votos y que su candidato sea presidente de la república lo mejor que tú puedes hacer como senador es repetir aspirar entonces el bajadero que él tiene para no decir eso es no lo que pasa es que yo estoy en otro proyecto tú me estás diciendo que eso fue una iniciativa de pero tú me estás diciendo que eso fue una iniciativa de Franklin Rodríguez de anunciar voy a la alcaldía de Santo Domingo puede ser sin consultar con Leonel Fernández en medio de una negociación de una alianza consultado pero lo aprovechó para un bajadero y yo pienso además que la aspiración de Franklin Rodríguez obedece también a la presión de la fuerza del pueblo hacia el partido de la liberación dominicana porque es que necesitan urgentemente esa alianza de cara a lo municipal primero de cara a lo municipal recordemos que la semana pasada también la fuerza del pueblo hizo negociaciones con el partido opción democrática entonces eso es una presión eso es diciendo espérate si tú no vas a alianzar conmigo pues mira voy a empezar a hacer voy a hacer mi diligencia y más ahora en este contexto que ya el gobierno está reuniendo los cuartos de la campaña aprobaron recientemente 430 millones de dólares así mismo es un fuetazo y tengo la información que esto lo están dosificando de que no son 430 que son 1870 millones de dólares que tienen ahí en carpeta ¿cuánto? para 1870 millones de dólares 1870 millones de dólares ¿verdad? ya aprobaron 430 al antes para irlo aprobando antes de la campaña esta va a ser la campaña más cara de la historia compañero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!